...de la defensiva, con mi hermano que sea un buen partido. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, gracias. ¿Alguien? ¡Hasi! ¡Alguien! ¡Hasi! ¡No! Yo, pero a ella tuvieron miedo... ¡No! 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 Quedan dos juegos... ...Fenix y... ...Tondor. ¡No! Y yo, me dije al juego, ...que teníamos miedo... ...en el juego de fiesta fueron para, ...pero tengo que apostarle todo... ¡Brandon, Brandon! ¡Brandon, Brandon! ¡Brandon, Brandon! ¡Bien! 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 ¡Franc! ¡Franc! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ale, acá está la mano, acá está la mano, acá está la mano! ¡Pero balance! ¡Gaja derecha! ¡Queda tallar! ¡Corrida en medio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Ope! ¡Tenemos hambre! ¡Puro! 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 ¡Corre! ¡Puro, Ope! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Ope! ¡Bien! ¡Lárgale! ¡Vamos, chicas! ¡Concentración con los PULS! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!есo, eso, eso, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Llénale! ¡Muy bien! ¡Aquí, lejos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Gracias, veremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cada derecha! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Es caja del otro lado! ¡Ahí! 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 ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Viva con esta! ¡Viva! 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 ¡Caja derecha! ¡Viva! ¡¡Adriana! ¡Vamos! ¡Que están balanceados! ¡Pase! ¡Celta! ¡Adriana! 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 ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¿Flag por quién? ¿Y quién hizo home? ¿No Etsar? ¿Excepta, investa? ¡Duro! ¡Vamos, Sento Duro! ¡Vamos, Rup�! ¡Vamos, olimpio! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande elriver con Mariano! ¡Gracias! ¡Vamos, paso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Con ganas, Lisbeth! ¡Vamos por un pic! ¡Bien más, Maru! ¡Bien más, Maru! ¡Bien más! ¡V� fama! ¡Vamos,ástrofes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!